Uno no tiene acuerdo y uno no puede hacerse expectativas en eso porque nosotros ya, por ejemplo, algunos de nuestros países se han vendido la idea de que el tema de Banano, que era un tema sensible para todos nosotros, está absolutamente solucionado. Entonces, tal vez una primera enseñanza que es relacionada con este tema de los acuerdos mutuamente aceptados en el marco de una solución de controversias, es que efectivamente nada está negociado hasta que todo esté negociado y hasta que uno no tiene los documentos listos, pues uno no tiene acuerdo. Tal vez una segunda enseñanza a la que quisiera referirme es el tema relacionado de cuándo comienza la defensa de un caso. Y es que la gente piensa que la defensa de los casos comienza cuando uno ya está demandado y en realidad la defensa de los casos comienza mucho antes. La defensa de los casos comienza con el mismo diseño de las medidas. O sea, el hecho de diseñar una medida ya es una actuación de defensa judicial, de defensa en el marco comercial internacional. En particular porque si uno diseña unas medidas de tal manera que le facilita a la otra parte hacer un caso prima facie o un caso en donde es absolutamente evidente la violación de la normatividad, pues evidentemente ya empieza perdiendo. Y creo que para nosotros en Colombia eso fue una enseñanza muy importante de nuestro pasado reciente. Por otro lado, también hay una… voy a referirme rápidamente a una última y dejaré la otra para después. Es el tema relacionado con cuál es el objeto y cuáles son las pretensiones de la defensa de un caso. Y uno qué busca como reclamante y qué pretende como reclamado. Y esto creo que es muy importante, es porque no siempre el objeto de la defensa o el objetivo de la defensa puede ser ganar o perder. En el marco de mantenerse dentro de la buena fe que exige el sistema multilateral y que exige el sistema regional, en algunos casos el objetivo de la defensa puede ir hacia otros objetivos. Y yo creo que espero que no nos marque esto en futuros casos ante el órgano de apelaciones. Pero en algunos casos uno está ganando tiempo porque tiene un problema político interno y eso le pasa a todos. En algunos casos la estrategia es tratar de que el examen se enfoque en un aspecto de las medidas y no en otros. y tratar de, no sé, aminorar los costos, reducir los costos que implica una controversia y que implica perder una controversia. Entonces, no siempre se puede ganar y uno tiene que saber exactamente cuál es el verdadero objetivo que uno puede tener en la defensa. Un poco dejaría de ir para entrar a la última parte. Gracias. No, con respecto a la pregunta de si ha habido proliferación de controversias y qué va a ir para el futuro, me parece que sí las ha habido, evidentemente, porque ahora existen mecanismos que antes no existían y conforme los tratados se van negociando van surgiendo nuevas controversias que antes no se habían vislumbrado. Y tal vez, para hablarles un poquito de la experiencia de Centroamérica con CAFTA. CAFTA es el tratado entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Un tratado que comprende una buena parte del comercio entre estos países. Es una negociación muy importante que fue bastante discutida para poder llegar a un acuerdo. En países como Costa Rica tuvimos que ir a un referéndum nacional para aprobar el tratado y al final de cuentas, con una participación de casi el 70% de la población, se aprobó por un margen de 3%. Entonces, realmente son temas que han sido, digamos, bastante discutidos. ¿Qué pasa con CAFTA? Por ejemplo, en Costa Rica, uno de los principales sectores que apoyaba a CAFTA era el sector atunero nacional, porque el sector, el CAFTA les permitía continuar con una serie de preferencias arancelarias que unilateralmente los Estados Unidos había venido dando y que, pues, se decía que si la iniciativa de la Cuenca del Caribe ya no se renovaba, entonces ellos iban a perder. Y ese era uno de los principales sectores que se veía afectado si no teníamos el tratado, si eventualmente Estados Unidos quitaba la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Ellos lo apoyaron, todo perfecto. Entró en vigor el CAFTA y entonces resulta ser que CAFTA tiene una norma donde permite, además, no solo aplica con Estados Unidos, aplica entre Centroamérica y permite el comercio que viene de zonas francas. Entonces, hay una atunera muy fuerte en El Salvador, que es española, que se llama calvo, atún calvo, que está en un parque de zona franca en El Salvador, y en el momento en que entró en vigor, CAFTA empezó a exportar el atún calvo a Costa Rica sin pagar aranceles y no paga impuestos de renta ni ningún tipo de impuesto en El Salvador. Entonces, los atuneros costarricenses, que fueron los principales, uno de los principales gremios que apoyó CAFTA, empezaron a verse en una circunstancia donde tenían que competir con atún del Salvador, que no pagaba impuestos de renta, que no pagaba impuestos de ventas, bueno, un montón de beneficios que tenían en El Salvador, que hacían que fueran tal vez más competitivos. Entonces, vienen y presentan un caso para aplicar medidas compensatorias. Entonces, la oficina de Costa Rica de medidas compensatorias, que de por sí no es una oficina que se utiliza normalmente o que ha llevado muchos casos, empieza a llevar el expediente, comete un par de errores durante el proceso y El Salvador va y presenta un reclamo por solución de controversias en el, ¿cómo se llama?, el mecanismo de solución de controversias centroamericana. Entonces, surge ahí, digamos, una controversia que antes no existía y que no se vislumbraba que iba a existir y que fue a raíz de un nuevo tratado. Lo mismo pasó en El Salvador, cuando El Salvador pensó que la norma que permitía en CAFTA negociar, digo, importar bienes que venían de zona franca, aplicaba entre El Salvador y Estados Unidos, y no se dio cuenta que era una norma que se negoció multilateralmente para que aplicara en todos los países. Cuando empezaron a recibir importaciones de mercancías de Costa Rica que venían de parques de zona franca, entonces también empezaron a tener problemas algunos sectores y también empezaron, entonces El Salvador decidió que no, que aplicaba unilateralmente, decidió que aplicaba solo entre Estados Unidos y El Salvador, viene la solicitud de Costa Rica de un panel de solución de controversias, en el mecanismo de solución de controversias CAFTA. Y lo mismo pasó con República Dominicana, también. Con República Dominicana teníamos un tratado de libre comercio, Costa Rica y República Dominicana, que no permitía exportar mercancías que venían de zona franca, pero con CAFTA sí se permitía, y coexistían los dos sistemas. Entonces, República Dominicana, cuando el negocio no entendió, o bueno, no entendió, o después dijo que no había entendido, que iban a coexistir los dos sistemas, y que se permitía la exportación de esos bienes que venían de zona franca, aun cuando anteriormente no se permitía. Entonces, empezó a aplicar la medida de otra forma, viene también el panel de solución de controversias CAFTA. Entonces, esas cosas pasan, porque son situaciones en donde la negociación, pues a veces cuesta un poco verlo todo, y van surgiendo. Pasa, por ejemplo, con las controversias de inversión, países de Centroamérica que antes no teníamos tratados de inversión, en los últimos años hemos suscrito una gran cantidad de tratados, tratados de libre comercio que tienen capítulos de inversión, y tratados de, ¿cómo se llama?, de inversión puros. Bien en Costa Rica se toma una medida política para no permitir más la minería a cielo abierto. Se toma esa medida, pero entonces hay una empresa que está en proceso de ya empezar, digamos, la extracción de oro en una zona de Costa Rica. Entonces, a raíz de esa medida política, o esa ley que prohíbe la minería, después se impugna la concesión que tenía esa empresa, y esa empresa, las cortes dicen que no puede seguir con su proyecto. Entonces, como las cortes ya dijeron que no, ¿qué es lo que hace esta empresa canadiense? Bueno, empieza a valorar la posibilidad de ir a un arbitraje de inversión en el Tratado de Inversión Costa Rica-Canada. Ese mecanismo no existía antes de que estuvieran esos tratados, pero en la medida en que han venido proliferando, pues, están ahí. Al final de cuentas es bueno porque las decisiones, siempre y cuando se tomen de conformidad con lo que establece el derecho, y sobre todo tomando en cuenta lo que mencionaba Mauricio, a veces los países o no comprenden bien lo que están negociando, o incluso en el caso de Costa Rica pasado, las cortes no comprenden que el derecho incluye mucho más que las leyes nacionales, y que incluye todos estos tratados internacionales que están ahí, y que a veces un juez nacional no sabe qué significa trato justo y equitativo en el estándar de derecho internacional que se incluye en los tratados internacionales, o cómo los tribunales internacionales de inversión han venido desarrollando el concepto de trato justo y equitativo. Estoy seguro que ninguna legislación de Latinoamérica tiene en su legislación nacional ese concepto ahí desarrollado. Y bueno, ¿cómo resuelven las cortes nacionales esos problemas? Eso va a dar, digamos, lugar a que haya controversias internacionales. Entonces, es importante que vayan pasando porque de alguna forma todos vamos aprendiendo. Me parece que en el futuro puede ser que hayan más, pero también van muy ligados de la mano de más comercio y más inversión, y además también la experiencia nos va ayudando a que los países vayamos alineándonos con lo que estamos poniendo en los tratados que negociamos. Gracias. Bueno, buenos días. Yo no me he presentado ni he dado las gracias, pero agradezco la oportunidad de estar aquí. Más adelante voy a hablar de otro tema, pero quisiera intervenir en esta pregunta porque es importante tener en cuenta que si se compara el sistema de solución de diferencias de la OMC con el sistema o el mecanismo que existía durante el GAT de 1947, si podemos hablar de una proliferación de litigios internacionales en materia comercial. Pues esto tiene varias explicaciones. En primer lugar, el mecanismo de solución de diferencias del GAT del 47 era un mecanismo utilizado en su mayoría por los países en desarrollo, por partes contratantes que eran países desarrollados, pero eran muy poco utilizados por los países en desarrollo. Tenía un defecto muy grave que era la adopción de los informes por consenso, pero esto cambió con el sistema de solución de diferencias de la OMC, cambió en la ronda de Uruguay con el entendimiento de solución de diferencias que hoy conocemos, y la regla de adopción de las decisiones o de los informes de los grupos especiales se realiza a través del consenso negativo, es decir, se adopta a menos que todas las partes estén de acuerdo en no adoptar el informe. Esto ha generado más confianza para los países en desarrollo para acudir a este sistema. Entonces, en la era GAT del 47, más o menos se conocieron unas 300 diferencias o aproximadamente entre 300 y 350 diferencias en esos 47 años y de 1995 hasta ahora ya se han sometido 426 controversias al sistema de solución de diferencias de la OMC. Entonces, esta cifra supera ampliamente la cifra de diferencias que conoció el GAT. En el caso particular de Colombia, Colombia fue parte contratante del GAT solo a partir de 1981 y su participación en el mecanismo de solución de diferencias del GAT del 47 se redujo a dos controversias del banano. En los dos casos, el informe adoptado por el grupo de trabajo, el grupo o el panel en esos dos casos, fue bloqueado por la Unión Europea y por esto se suscribió el acuerdo marco sobre el banano, como la Unión Europea bloqueó las decisiones, sin embargo, negoció ese acuerdo marco sobre el banano con Colombia y los demás países reclamantes. Pero Colombia ha sido muy activo, podemos decir que ha sido activo en el sistema de solución de diferencias de la OMC, no tan activo como Argentina, Chile, India, Brasil o México, que siendo países en desarrollo, son algunos de los principales usuarios del sistema. Y particularmente la participación de Colombia se ha incrementado en los últimos años, y esto coincide también con lo que decía antes el doctor Salcedo, la creación de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales y la creación del Centro de Asesoría Legal, porque han ayudado a superar la falta de capacidad o la falta de recursos humanos disponibles para atender este tipo de controversias y han aminorado el problema de sufragar los costos tan altos de participar en un sistema como el de la OMC. Y el último apunte es que pese a que en la OMC se han sometido 426 diferencias en estos 15 años, si se compara o si se divide el periodo de vigencia de este sistema de solución de diferencias en periodos de cinco años, los primeros cinco años fueron paradigmáticos porque se sometieron 184 diferencias, pero a partir de ese momento ha habido una disminución de las diferencias que se someten. En el último periodo que podemos decir que es de el 2005 hasta el 2011, pues más de cinco años, se han sometido 102 diferencias. Entonces hay una tendencia a la reducción en términos generales, pese a que en el 2008 con la crisis financiera se esperaba o se llegó a predecir que iba a haber un aumento de diferencias que se iban a someter al sistema, pero no fue así. Y mientras la tendencia de la OMC es a que cada vez se sometan menos diferencias a este sistema, pues parece que la de Colombia es a participar más en este sistema. Muchas gracias. En el caso de la comunidad andina, al contrario, los conflictos se han reducido. En el año 2004, los presidentes pidieron hacer una evaluación del sistema de solución de controversias para fortalecerlo, especialmente el cumplimiento de las sentencias del tribunal, que por cierto me faltó decir que son de obligatorio cumplimiento y no tienen que seguir ningún otro trámite para ser obligatorias. Y a partir de ese momento iniciamos un proceso de revisión del sistema, hemos hecho algunas modificaciones, por ejemplo, la emisión de la decisión 623, junto con el tribunal, hemos estado trabajando, además, en determinar por qué los países incumplen. Entonces, bueno, una de las razones, a mayor comercio, mayor problema puede haber, mayor cantidad de controversias puede haber. Entonces, por ejemplo, en esa época, cuando Venezuela aún era parte de la comunidad andina, los dos países que más se demandaban entre sí eran Venezuela y Colombia y obviamente son los países que más tenían o tienen comercio entre ellos, en el caso de la comunidad andina. Pero además, nosotros determinamos que existían muchos incumplimientos porque no había conocimiento del ordenamiento jurídico comunitario y no había conocimiento del sistema andino de solución de controversias. Entonces, desde el año 2005, venimos haciendo diferentes trabajos para difundir el ordenamiento jurídico comunitario y creemos que eso ha ayudado por estudios, análisis que hemos hecho, ha ayudado a reducir los incumplimientos. Pero además, ha ayudado a que los particulares estén más pendientes y sean más exigentes con sus países en el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el año 2007 teníamos 25 sentencias pendientes de cumplimiento y hoy en día tenemos nada más 7. y estamos iniciando más o menos al año en promedio en la Secretaría General por incumplimiento se inician unas 8 investigaciones cuando antes eran mucho más. Algunos de los problemas, por ejemplo, siguiendo un ejemplo que daba Esteban, una de las materias que más se incumple es el programa de liberación porque, claro, en el marco del programa de liberación y del trato nacional los productos de los cuatro países miembros en cada uno de los otros territorios tienen el mismo trato y a veces se vuelve más competitivo tal vez el del otro país. Entonces, los países tratan de poner algunas medidas, se dan mucho las medidas de salvaguarda o contingentes de importaciones para tratar de proteger a su propia industria. Esto es contrario al ordenamiento jurídico comunitario, tiene que haber una justificación de un sustento técnico legal para poder imponer salvaguardas o restringir el comercio. Sin embargo, se inicia el procedimiento administrativo en la Secretaría General y no llega al sistema de solución de controversias, solamente queda en la fase administrativa y se resuelve el problema. Bueno, quisiera que habláramos un poquito ahora sobre la reacción de los estados frente a decisiones que son en contra de sus intereses. Esteban habló rápidamente diciendo que Costa Rica cumple con las decisiones en contra, pero de pronto pudiera elaborar un poquito más y escuchar de Mauricio y también de Adriana cuál es la posición de los estados frente a decisiones que van en contra de sus intereses, como si siguen los fallos o si resisten, qué medidas adoptan para resistir. Bueno, yo quisiera hacer en esta parte un poco una mención como la que hizo el licenciado Ricardo Ramírez en torno a que el pronunciamiento en este sentido lo hago solamente para propósitos estrictamente académicos, máximo que yo trabajo ante el tribunal y la idea es que la posición, la política de Colombia es tratar de cumplir siempre. Lamentablemente eso no siempre es posible y es específicamente en el marco de la comunidad andina, pues tenemos dos casos en donde tenemos unos problemas estructurales que no nos han permitido cumplir y pues están dentro de los siete casos que menciona Adriana y pues que realmente pues es una pena pero pues esos dos casos están, pues son dos casos que están ahí pendientes pero la política y el lineamiento que tiene Colombia en el marco del manejo y administración de sus relaciones internacionales es cumplir siempre y creo que un poco la explicación y no refiriéndome solamente al caso mío es que creo que en muchos casos los estados no cumplen porque tienen problemas estructurales que no les permiten cumplir, hay situaciones internas, políticas que dificultan el cumplimiento de ciertos compromisos y creo que el ejemplo más claro pues que tenemos en el contexto internacional nuevamente quiero referirme al caso de Banano y es que la Unión Europea no cumplió durante 20 años por todo el marco de compromisos que tenía con los países ACP sus excolonias africanas entonces pues en el caso de Colombia eso sucede sucede en el marco del ACAN en dos casos estamos haciendo todo lo posible para tratar de solucionar esa situación pero básicamente creo que la razón por la cual los países eventualmente no cumplen y pues no sé dejaría un poco mi comentario en ese tema Gracias por supuesto que hay situaciones donde es muy difícil para un Estado cumplir y tal vez el caso de Costa Rica nos hemos visto en algunos controversias internacionales en donde el tema del cumplimiento se sale de lo que por ejemplo el Poder Ejecutivo puede creer entonces por ejemplo en un caso de inversión que tuvimos iba aparejado a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia digo la Corte Suprema de Justicia perdón y una dilación de la Corte Constitucional entonces de que no emitía digamos una decisión entonces el problema con ese tipo de normas es que obviamente por más de que usted quiera cumplir ya no hay mecanismo jurídico para echarse para atrás eso dijo la Corte Suprema de Justicia lo dijo mal es violatorio del derecho internacional los magistrados no tenían ni la menor idea que existía este tratado internacional que tenía esto pero ya no hay forma de echar para atrás ya los magistrados ahora Costa Rica va a tener que pagar una indemnización multimillonaria por el incumplimiento de ese tratado entonces ahí digamos hay situaciones donde por ejemplo en el marco del derecho de las inversiones por lo menos el tema se resuelve económicamente usted violó el tratado pague tanto en el marco de la OMC pues al final de cuentas lo que le dice a uno es póngase a derecho ve a ver cómo va a poner a derecho a la Corte Suprema de Justicia habría que sacar una norma en el Congreso o una reforma a la Constitución no lo sé pero son temas donde sí evidentemente se complica se complica el ¿cómo se llama? el cumplimiento en ese caso en particular el Ministerio de Comercio Exterior cuando yo estaba ahí tuvimos la oportunidad de tener una audiencia con el magistrado instructor del caso bueno del que estaba dilatado y comentarle toda la situación el magistrado como les digo una persona de muchísima trayectoria y experiencia con muchísimo nombre en el derecho costarricense pero no tenía la menor idea de que era trato justo y equitativo en el derecho internacional ¿verdad? no tenía la menor idea que una decisión como la que había tomado la corte podía causarle a Costa Rica una demanda de inversión multimillonaria y bueno al final lo que hizo es bueno por lo menos lo que él podía hacer nada más era la otra decisión que estaba en sus manos que tenía no sé cuántos tiempos de no resolverse y ya estaba pasado de lo que los plazos que decía pasado por mucho de los plazos que establecía la ley de jurisdicción constitucional para fallar pues él nos dijo bueno vamos a a priorizar que eso se resuelva y al final lo resolvieron en ese caso entonces saneamos ese problema que era la corte no falló algo que tenía que fallar en 30 días no lo había fallado en dos años bueno por lo menos salió la decisión pudimos sanearlo porque no había salido el otro caso de la decisión de la corte que estaba errónea pues de ahí ya no se podía sanear y ahí lo que se terminará pues todavía ese caso está en proceso pero se terminará pagando porque no hay otra forma de hacerlo en el caso que le comenté de los helados de los helados de Guatemala que es un caso de comercio en el sistema de integración centroamericana también salió una decisión de la administración aduanera de Costa Rica que era una interpretación errónea una interpretación diferente de la que comercio exterior tenía no sabíamos que iba a salir hasta que salió nos dimos cuenta inmediatamente que salió Guatemala presentó la demanda en el mecanismo de solución de controversias el tema se fue además apelación a un tribunal aduanero nacional que en Costa Rica que es independiente el tribunal aduanero nacional por más de que también le pedimos una audiencia le explicamos no quiso entender razones de cómo era que se tenía que cómo era que se tenía que interpretar la norma cómo era que todos los países del mundo interpretaban esa norma una norma de mínimis que está en casi todos los tratados de libre comercio del mundo pero ellos tal vez no tenían ni siquiera idea de qué era lo que estaba aplicándose en NAFTA o qué era lo que estaba aplicándose en otros lados que tenían normas parecidas reiteraron la disposición de la administración aduanera de Costa Rica ya nosotros no podíamos hacer nada por su independencia y entonces perdimos perdimos el caso y en ese momento lo que hubo que hacer fue una reforma una reforma en ese caso lo pudimos hacer por reforma reglamentaria de hecho lo que se hizo fue que se modificó uno de los reglamentos comunitarios para que quedara totalmente claro eso y entonces ya Costa Rica tenía y al final de cuentas lo que hizo la otra parte con la sentencia del mecanismo del panel del mecanismo de solución de controversia centroamericano fue ir a la vía contenciosa demandar al Estado ganó y al Estado se le condenó a pagar también entonces hay casos como esos que bueno en esos casos se pudieron resolver económicamente pero hay casos en donde por ejemplo en la OMC lo que implica es cambiar una ley y cambiar una ley pues no es una cuestión tan sencilla de hacer el penal interno y entonces como o sea no había como decirle al juez bueno emita sentencia o modifica su sentencia o lo que fuera para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico comunitario pero creo que no es que estamos bien lamentablemente si hay casos que están causando bastante daño a los otros países con ciertas restricciones o incumplimientos que están aplicando a diferencia de otros mecanismos nosotros no podemos decir bueno pague aunque siga incumpliendo porque nuestro sistema es para disuadir a que cumplan con la sentencia es un sistema de sanción por ejemplo se autoriza que se aplique una arancel adicional a productos del país miembro que está incumpliendo con alguna de las sentencias pero eso sí los afectados pueden acudir a los tribunales nacionales a solicitar una indemnización por daño y perjuicio entonces ahí yo pienso que los países deberían analizar o que tal vez analizan eso o sea que me conviene más tal vez hasta piensan que les conviene seguir incumpliendo y no les importa tanto que se les aplique una sanción o que haya una indemnización de daños y perjuicios pero lo importante yo creo que es resaltar que la mayoría de los países cumple o cumplen en su mayoría todos los casos y que están observando el ordenamiento jurídico comunitario y que esperamos que estos casos se resuelvan pronto los siete casos que quedan pendientes de los cuales seis se están aplicando sanciones autorizadas por el tribunal bueno nos movemos ahora a la tercera pregunta que también es el tema sobre el que va a tratar Carolina entonces ella va a empezar vamos a tratar sobre el papel de las entidades privadas no estatales entidades no estatales perdón que sean partes privadas inversionistas o ONGs en la solución de controversias internacionales Carolina va a presentar su paper y después Mauricio Esteban y Adriana van a añadir las consideraciones específicas gracias primero quiero disculpar al profesor José Toro porque él se encuentra en Barcelona adelantando su tesis doctoral y entonces no podía venir bueno la ponencia que nosotros presentamos se llama la gobernanza global y la solución de diferencias en el derecho económico internacional la actuación de Colombia en el sistema de diferencias de la OMC está dividida en dos partes la primera parte se refiere a los actores privados como autoridad privada en la gobernanza global que es básicamente lo que trabaja el profesor José Toro y la segunda parte se refiere a la participación de Colombia en el sistema de solución de diferencias de la OMC y la incidencia de los actores privados en esa participación para ser justa pues con el profesor José Toro voy a leer una página que él nos envió para explicar un poco su trabajo entonces en el contexto de la globalización la globalización contemporánea conlleva que en las relaciones internacionales y en la dimensión normativa tienen cada vez mayor participación influencia de los actores privados en sus distintas caracterizaciones ante la inviabilidad de construir un gobierno global y la existencia de instituciones de gobernanza global con un espacio de regulación carente de autoridad central como por ejemplo la OMC la gobernanza se construye a través de redes de actores públicos y privados donde se transita entre lo nacional y lo doméstico se dan ámbitos institucionales y no institucionales de regulación formales e informales en los que los estados pueden desagregarse y en un momento dado los funcionarios estatales interactúan con pares de otros estados o con instituciones privadas para lograr un objetivo regulatorio específico creando redes formales e informales de regulación en ese mismo contexto se relativiza la soberanía de los estados pues someten diferencias a centros de arbitraje independientes o mecanismos como lo es el sistema de solución de diferencias de la OMC en el sistema de solución de diferencias intervienen actores privados en forma directa por ejemplo los panelistas o indirecta como las ONGs o las empresas multinacionales a través de la asesoría de los gobiernos o con escritos Amicos Curie los actores privados o particulares que intervienen en el sistema de solución de diferencias son expertos en asuntos jurídico económicos internacionales y comerciales su opinión adquiere valor en los procesos de definición política por ello se pregunta cuál es la influencia que tienen esos actores privados en la definición de mecanismos institucionales como el sistema de solución de diferencias de la OMC que es una forma de gestionar preocupaciones globales el sistema de solución de diferencias de la OMC es una de las manifestaciones de la gobernanza global contemporánea en dicha gobernanza se da la gestión de asuntos globales mediante la generación de regímenes internacionales una de las formas en que estos regímenes se manifiesta es a través de la denominada soberanía desagregada mediante la cual funcionarios estatales internacionales y operadores privados se relacionan por medio de redes formales e informales y a través de ellas generan la creación de reglas de distinto tipo y naturaleza lo cual permite el surgimiento de otros actores diferentes a los estados y a las organizaciones internacionales los cuales inciden en distinto grado en la gestión de los asuntos globales una de las modalidades de estos nuevos actores la cual está presente en el sistema OMC son las redes transgubernamentales compuestas por los funcionarios de gobiernos nacionales y por operadores privados en las que se expande el marco regulatorio de los estados ya sea por compartir información bases de datos prácticas lo cual le permite a los gobiernos actuar a tono con la velocidad y flexibilidad necesarias en la era de la información estas redes transgubernamentales son una nueva manifestación de la soberanía entendida como el poder de participar en instituciones de todo tipo y evidencian la nueva forma de involucrarse en los asuntos del estado de manera desagregada la profesora estadounidense Anne Marie Slofter quien se ha ocupado de estudiar el fenómeno de las redes transgubernamentales y concluye que son una clara manifestación de la globalización contemporánea en la medida en que la generación de estas modifica la forma en que se relacionan los sujetos y actores internacionales y por tanto conduce a repensar la concepción del derecho internacional como algo propio de los estados y las organizaciones internacionales al involucrar a otros actores y repensar la categorización del sistema de fuentes del derecho internacional la interacción entre estados y actores privados genera la necesidad de regular su relación por medio de normas internacionales de todo tipo estos actores diseñan esquemas de colaboración institucionalizada que les permite reducir costos de transacción y generar un impacto en la generación y transformación de políticas en el ámbito de lo doméstico y de lo global de allí que el acceso y control de la información y la influencia directa e indirecta se conviertan en las herramientas de acción de los agentes privados en la gestión de los asuntos globales este fenómeno se aprecia claramente en el sistema OMC bueno en síntesis en el sistema de la OMC y particularmente en el sistema de solución de diferencias pues intervienen actores públicos y privados a pesar de que es un sistema en el que solo tienen legitimación por activa los estados pero los actores privados como son las empresas multinacionales las organizaciones no gubernamentales o las comunidades epistémicas se convierten en una autoridad por el conocimiento que tienen de las materias jurídico-económicas internacionales y de esta forma inciden en la normativa que regula la OMC y también inciden en las políticas comerciales de los estados que intervienen en la OMC entonces ahora vamos a ver cómo opera esto o cómo ha operado en el caso de Colombia analizando la participación analizando el caso concreto de la participación de Colombia en el sistema de solución de diferencias de la OMC como les había dicho anteriormente al sistema de solución de diferencias de la OMC se han sometido 426 controversias desde 1995 de estas Colombia ha sido parte en 37 solo que aquí pues aparece el dato de 34 porque solamente nos referimos a las controversias en las que Colombia actuó como reclamante o como tercero no como demandado y también aquí pueden ver que la disminución pues no es una disminución muy significativa pero sí ha habido una disminución en el número de controversias sometidas a la OMC dividiendo los periodos pues en quinquenios bueno pues este cuadro nos ilustra el porcentaje o bueno la forma como ha participado Colombia en relación con el total de diferencias sometidas a la OMC hay aquí dos escenarios el primero el primer cuadro nos habla o la primera tabla perdón nos habla de cinco diferencias que presentó Colombia como reclamante tres en las que intervino como demandado y dieciséis como tercero y estos datos corresponden a las diferencias iniciadas entre mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos y perdón y el año dos mil siete yo voy a analizar este caso no me voy a referir a la segunda tabla en la que ha habido una mayor participación de Colombia como tercero en la actualidad podemos hablar de que Colombia ha sido tercero en veintinueve casos pero yo solamente voy a hacer alusión a los dieciséis primeros casos no analizo los casos que han tenido lugar entre enero del dos mil ocho y el dos mil once bueno entonces esta es la lista de los casos en que ha participado Colombia como ya nos había dicho el doctor Mauricio Salcedo ha habido unos casos más representativos por ejemplo pues los tengo subrayados o los que son de interés para el análisis de la actuación de los actores privados están señalados dos diferencias en las que Colombia fue reclamante contra Chile por salvaguardas al azúcar a la importación de azúcar las diferencias de ese 228 y de ese 230 el caso 361 que es el régimen del banano europeo en el que Colombia solicitó los buenos oficios del director general de la OMC como demandado la diferencia sobre precios indicativos y puertos de entrada y como tercero pues los casos aquí se me olvidó pues no subrayé la más importante que es la primera la DS27 el régimen de banano europeo en la que Colombia pues fue tercero y se puede decir que o se habla se dice que ese es el caso que ilustra mejor la participación de Colombia porque participó en un sinnúmero de audiencias de la fase ante el grupo especial ante el órgano de apelación en dos procedimientos arbitrales entonces esa es la mayor experiencia de Colombia en el sistema de solución de diferencias de la OMC y también por último están los casos de ese 207 bandas de precios de Chile y el 246 el sistema generalizado de preferencias o el SGP drogas de la Unión Europea bueno entonces en este cuadro pues señalamos en qué diferencias Colombia fue activo las que están subrayadas y en cuáles Colombia no fue muy activo con esto me quiero referir a las diferencias en las que Colombia por ejemplo intervino más allá de la fase de consultas que es una fase caracterizada por la búsqueda de una solución a través de los medios diplomáticos exclusivamente en las diferencias en las que fue activo es porque Colombia buscó otros medios de solución o bien participó en la fase ante el grupo especial o incluso ante el órgano de apelación como tercero bueno en relación con los casos en los que Colombia no fue muy activo pues simplemente quiero mencionar que pues esto se puede atribuir a distintos tipos de causas que han sido muy estudiadas por la doctrina en primer lugar las fallas del sistema se habla de las fallas del sistema que afectan principalmente a los países en vía de desarrollo como son los costos de participar en este sistema la poca cooperatividad que tienen las normas sobre trato especial y diferenciado en particular las normas del entendimiento de solución de diferencias a favor de los países en desarrollo porque tienen un carácter más no tienen un carácter coercible la dificultad de obtener una solución negociada en fase de consultas es una dificultad particularmente para los países en desarrollo y también la dificultad de ejercer represalias porque esas represalias afectan más a los países que las aplican cuando son países en desarrollo que al país objeto de la represalia por otro lado también existe temor a ser objeto de represalias y de presión política por parte de otros estados sobre todo cuando un país en desarrollo se enfrenta a un miembro más poderoso y el temor al retiro de preferencias unilaterales otros factores que ya son inherentes al caso de Colombia son la política comercial y exterior digamos que en el país el tema de la OMC no ha tenido tanta importancia como la integración regional bueno la falta de recursos humanos disponibles en la administración pues como ya sabemos la oficina de asuntos legales internacionales es muy nueva se creó recientemente pues hace algunos años entonces no ha habido capacidad legal para abordar este tipo de controversias el comercio exterior pues que nuestro socio nuestro principal socio comercial ha sido Estados Unidos Venezuela durante mucho tiempo y la comunidad andina y muchas de las diferencias que podría tener Colombia se escapaban de la competencia de la OMC porque la comunidad andina es un foro exclusivo y excluyente y finalmente pues otros mecanismos alternativos de solución de diferencias comerciales como es el caso de los acuerdos de complementación económica suscritos en el marco de la LADY Colombia tiene varios acuerdos con diferentes países latinoamericanos y estos cada acuerdo tiene un mecanismo de solución de diferencias o sea que en algunas ocasiones se puede preferir un mecanismo bilateral frente a un mecanismo multilateral tan costoso como el de la OMC bueno entonces los tres ejemplos de participación activa de Colombia en las que hubo una evidente actuación del sector privado son las diferencias sobre el banano la diferencia sobre el azúcar de Chile y la diferencia 366 sobre precios indicativos y restricciones a los puertos de entrada en estas diferencias el sector privado no solamente impulsó el caso o digamos en las del banano pues hubo financiación alguna forma de financiación por parte del sector privado además de ejercer pues o hacer lobby para poder que el caso fuera sometido a la OMC en la diferencia 366 también los gremios involucrados intervinieron en una fase inicial con un estudio para poder que Colombia decidiera someter el caso a la OMC entonces como pueden ver en este caso los que saben puede ser del comercio exterior colombiano estos son gremios muy poderosos muy influyentes en el país por el número de empleos que generan y por su participación en las exportaciones pero no pasa lo mismo cuando estamos hablando de unas de pequeñas y medianas industrias entonces las conclusiones de pues de este estudio es que bueno en el sistema de solución de diferencias de la OMC permite evidenciar el papel de los actores privados las empresas multinacionales las organizaciones no gubernamentales y las comunidades epistémicas en la gestión de asuntos globales los actores privados son autoridad privada en el contexto de la OMC pues cuando actúan como panelistas cuando envían sus escritos a Micuscure o en el caso de Colombia cuando impulsan una diferencia cuando determinan las políticas comerciales del país bueno es deseable un mayor envolvimiento del sector privado colombiano para una participación más activa de Colombia en el sistema de solución de diferencias de la OMC parece que hay un gran desconocimiento en Colombia en relación con este mecanismo pues es un mecanismo conocido por los grandes gremios pero no por todos los empresarios ni siquiera podemos hablar del sector privado en general es decir de sindicatos asociaciones de consumidores y comunidades epistémicas y finalmente si se quiere mejorar la participación de Colombia en este sistema se requieren canales institucionales de comunicación o canales institucionales directos entre el sector privado y el gobierno para superar el déficit democrático de acceso a la OMC como ya se sabe solamente los estados están legitimados para acceder a este sistema y las empresas en el caso colombiano solamente las más influyentes que tienen digamos comunicación directa con los ministros accederían a este sistema algunos de los casos que se estudiaron pues en este trabajo que sin embargo pues no me refería a ellos como el caso sobre las escobas de sorgo pues es un caso en el que las exportaciones no eran muy representativas no había un gran volumen de exportaciones y además no es un producto muy importante para Colombia pese a que hubo muchos esfuerzos del productor pues no hubo voluntad para para someter el caso a la OMC era una fase incipiente del sistema de solución de diferencias y Colombia en ese momento no contaba ni con los recursos humanos ni con los recursos económicos para someter este caso pero pues esto es algo que se puede corregir tal vez con mecanismos directos o canales directos de comunicación muchas gracias pues estamos un poquito retrasados pero empezamos 40 minutos retrasados entonces voy a pedirles paciencia terminamos creo que en unos 15 máximo 20 minutos pero antes de esto dejamos un espacio para preguntas y del público entonces como en 10 minutos creo que terminamos o menos de pronto tenemos otras preguntas pero si ustedes hablan de este tema ahora tenemos otras preguntas si no hay preguntas de la audiencia de pronto tratamos de una otra pregunta si no encerramos por acá bueno entonces yo un poco quisiera pues obviamente me toca referirme a la presentación de Carolina y pues quisiera hacer pues algunas referencias al punto que ella cita como los factores inherentes a Colombia que han determinado esencialmente la participación de Colombia en el organismo en la organización mundial del comercio en el OSD puntualmente hay un tema puntual que ella lo menciona y es el tema de infraestructura y en ese sentido desde el año 2013 el gobierno ha venido trabajando en el establecimiento de una infraestructura propia para atender las controversias comerciales internacionales esa infraestructura se ha fortalecido en los últimos cuatro años y se ha fortalecido básicamente a partir del caso de Colombia presos indicativos y restricción en puertos de entrada y básicamente el eje o la base en la cual hemos tratado de fortalecer o los lineamientos de políticas sobre los cuales se ha tratado de adelantar ese fortalecimiento son los siguientes el primero es tener un personal interno al interior del gobierno capaz de dirigir todo lo que significa la atención de una controversia en este sentido pues hemos tenido que adoptar una política de reclutamiento personal y el personal básicamente se ha tratado de reclutar personal con estudios de maestría en derecho internacional personal que ha tenido experiencia que ha hecho pasantías o ha trabajado en la BMC o en el centro de asesoría legal y personal que ha participado y ha estado directamente involucrado en los concursos de tribunal simulado en materia de derecho internacional económico con ese personal hemos tratado de adoptar una política de actualización y entrenamiento en ese sentido básicamente a partir del ejemplo de grandes jugadores del sistema como China hemos adoptado una política en los últimos tres años de participación en las tercerías y por eso se observa que los 27 casos en los cuales hemos participado como terceros nueve casos son recientes son de estos últimos tres años la participación de Colombia en esos casos no se ha limitado simplemente a asistir a las tercerías o hacer seguimiento a las tercerías en algunos casos sí pero realmente el objetivo de la participación es desarrollar y mantener una serie de habilidades que nos permitan eventualmente enfrentarnos directamente a una controversia de esta naturaleza en ese sentido hemos participado activamente con escritos hemos participado en las audiencias y hemos tratado de adelantar todo el proceso de participación en las intervenciones orales eso es un poco el lineamiento adicional adicional a eso pues hemos venido trabajando pues somos conscientes de que es necesario todo el mundo trabaja con la asesoría externa y nosotros pues hemos también venido desarrollando cierta experticia en el trabajo y en el manejo de la asesoría externa la idea cuando uno tiene asesoría externa es que los asesores externos no le decidan a uno el caso y eso un poco lo hemos aprendido de nuestra propia experiencia y de la experiencia de otros países como México el abogado del gobierno definitivamente tiene que tomar las decisiones y tiene que ser el que tiene la capacidad de decidir si el caso se va a optar de una manera o de otra la perspectiva que tiene el gobierno es distinta a la perspectiva que tiene el funcionario o el abogado de la firma y en esto quiero detenerme un poco porque desde el gobierno se tiene una perspectiva o sea por ejemplo nosotros en el caso un ejemplo puntual es que nosotros con Panamá en el año 2007 éramos socios en el caso del banano los dos habíamos adelantado el proceso en 1966 por el que finalmente se resolvió el proceso del banano que fue básicamente la plataforma para resolver el caso del banano pero a su vez éramos contrapartes en otro proceso entonces el manejo que se le debía dar al tema era un manejo puntual y específico para efectos de que no afectáramos esa relación que tenemos con Panamá y que era importante en uno y otro caso entonces es un ejemplo de que definitivamente la dirección del proceso la tiene que tener en todo momento el gobierno pero para adelantar esa dirección del proceso el gobierno tiene que tener personal capaz de dirigir las riendas de una controversia y tomar las decisiones que se deben tomar en estos casos me quedan algunas bueno el tema relacionado con el sector privado creo que es un tema muy importante y es que uno definitivamente como gobierno en el marco de la AMC no va a una controversia sin el sector privado o sea eso es una realidad tajante y pues nosotros nosotros tenemos esa situación y creo que es de todos los países en un reciente estudio un estudio que se publicó recientemente en el año 2010 editado por los señores Gregory Chaffer y Ricardo Meléndez Ortiz que es básicamente un compendio de varios artículos se llama Dispute Settlement at the WTO the Developing Country Experience se referían a algunas experiencias se hablaba puntualmente del caso brasileño y un estudio de la Universidad de Cornell y en ese caso puntual lo que referían era que existía una interacción entre el sector privado entre el sector público y se había generado una comunidad pro comercio en el marco del Brasil que había permitido o que había sido básicamente la plataforma para el éxito del Brasil en su actuar ante la AMC yo creo que en el caso colombiano nosotros hemos venido haciendo lo propio en el desarrollo de la infraestructura del gobierno pues obviamente nos falta mucho estamos adelantando las tareas para tener esa capacidad había una decisión de los últimos ministros de comercio y de los viceministros básicamente para mantener eso pero pues es un esfuerzo que tiene que mantenerse y que depende de una voluntad política y una política estructural pues que que tiene que mantenerse en el futuro el trabajo en el sector privado es complicado es complejo nosotros hemos adelantado hemos tenido grandes avances en el marco de este trabajo que se ha adelantado también y que es paralelo en el caso de Colombia que es la negociación de los tratados internacionales y la conformación de un equipo negociador y eso nos ha permitido un poco generar más esos canales institucionales lo que pasa es que ese canal institucional no es dedicado para el tema de la AMC es un canal institucional que existe en general como para todo el tema de negociaciones comerciales a mí me gustaría un poco que Carolina explicara un poco más cuál es la visión en torno a qué son esos canales institucionales y cómo se conciben esos canales institucionales porque pues a mí un poco me queda la de duda y también el tema relacionado con el déficit diplomático que se presenta en el marco de la AMC Sí, cuando hablaba de los canales institucionales directos me refería a los mecanismos que existen por ejemplo en Estados Unidos o en la Unión Europea el USTR que reciben directamente las solicitudes del sector privado bueno, generalmente van a ser las empresas tengo entendido pues yo también quiero disculpar si de alguna manera no he sido muy precisa porque disculparme porque tengo entendido que en Colombia funciona más a través del lobby y de quienes tienen acceso al ministerio o a los altos funcionarios del gobierno mientras que las empresas digamos pequeñas, medianas empresas no tienen la misma facilidad de acercarse a un ministro o un viceministro entonces a eso me refería con el déficit democrático o sea que no existe como una ventana única para que todas todos los empresarios independientemente de la capacidad de influencia que tengan en la determinación de las políticas comerciales del país tengan acceso o presenten sus inquietudes y eventualmente el Estado decidirá si es posible o no llevar el caso a la OMC porque obviamente puede que presenten muchas solicitudes pero si no hay recursos pues es imposible entonces esa es otra realidad que no se puede desconocer los grandes sectores o los gremios más influyentes si tendrán los recursos y pueden apoyar a Colombia y pueden apoyar la financiación del centro de asesoría legal o de los asesores externos mientras que una mediana o pequeña empresa no siempre tendrá pues yo contesto un poco de eso y es que nosotros acá no tenemos o sea el tema del lobby pues es una realidad pero o sea nosotros no solamente atendemos a la gente por efectos del lobby de hecho hay un mecanismo muy importante que existe en Colombia que no existe en otros lados y que nosotros usualmente nos pone al gobierno a correr y es el tema del derecho de petición pero y espero que después de esta charla no recibamos ninguna petición al respecto pero el punto es que realmente el tema del derecho de petición y la efectividad y eficiencia del derecho de petición es algo que se puede usar en estos casos nosotros no hemos recibido la primera petición en estos temas y generalmente se han acercado los gremios pues para pedir una cita por medio de una carta exponiendo un problema y lo que ha pasado en algunos casos en los que yo creo que Colombia pudo haber sido más activo como demandante problemas puntuales y retantes comerciales puntuales que tenemos con algunos socios comerciales es que el sector privado inicialmente nos da la noticia nos da la voz de que efectivamente está sucediendo algo y cuando ya necesitamos concretar ese apoyo del sector privado para avanzar en un proceso el sector privado decide no avanzar y eso es algo en lo cual yo creo y estoy de acuerdo en que efectivamente tal vez falta mayor conciencia y mayor educación en torno a qué ofrece el sistema y cuáles son las herramientas que se pueden utilizar y efectivamente eso es una situación que pues en la que estamos ahí tal vez rápidamente porque sé que estamos un poco contra tiempo me parece que la participación del sector privado y de ONGs en los procesos de solución de controversias internacionales es importante por lo menos de mi experiencia cuando estuve en el gobierno todos los procesos en los que Costa Rica intervenía normalmente iban respaldados de una solicitud de algún sector en particular quiero decir que por lo menos en el caso de Costa Rica es independiente de si la solicitud la ha presentado un sector grande o uno pequeño al final de cuentas es prohibido que cualquiera pague el litigio o el centro de asesoría legal o lo que sea eso es delito en Costa Rica entonces siempre independientemente de que fuera el productor más pequeño o el más grande los recursos salían de la misma bolsa que era el presupuesto del ministerio pero bueno si es importante porque obviamente tampoco es que uno tiene los recursos para ir a a estar litigando si no si nadie está digamos viéndose perjudicado o si no hay un interés sistémico que eventualmente pudiera perjudicar a alguien de algún sector de interés en el país o inclusive pues aún cuando y pasaba había gente que llegaba y decía queremos poner algún mecanismo y decía no es que las medidas que están tomando están totalmente a derecho y no podemos no vamos a ir a aplicar el mecanismo por un caso que no tiene fundamento entonces eso pasa en cuanto el tema de por ejemplo ya lo que son participaciones de amicus curia digamos en procesos de estos si pasa mucho por lo menos en Centroamérica que las ONGs que pueden participar en procesos tal vez no tienen el financiamiento necesario o los recursos necesarios para efectivamente hacer uso de esos derechos que además ya están bastante bien incluidos en los tratados más recientes por ejemplo ahora había un caso ambiental en CAFTA digo en CAFTA perdón donde Costa Rica pues había una ONG ambiental que quería presentar una comunicación ante la Secretaría Ambiental de CAFTA por un tema contra una institución de Costa Rica que era la lingópesca ellos la presentaron en dos ocasiones estamos hablando de una organización que es de protección a la tortuga esta organización pues está conformada más que nada por biólogos en las dos ocasiones la organización la solicitud fue rechazada por no cumplir con los mecanismos de forma la primera la presentaron los biólogos la segunda consultaron con los abogados con los que normalmente digamos trabajan pero tal vez era gente que no tenía experiencia en temas de en estos temas internacionales la tercera vez ya porque estaban insistentes en que querían presentarlo llegaron me pidieron una cita y pues al final de cuentas no me podían pagar digamos para que yo les ayudara pero pero les dimos ahí algunos consejos y ahora recientemente les acaban de aceptar la la digamos el reclamo que están presentando en la Secretaría de CAFTA y entonces ahora digamos hay un estudio de una medida ambiental que se está tomando relacionada con la pesca de camarones por razón de una solicitud que presentó esta organización no gubernamental gracias a un mecanismo de participación pública que tiene digamos el tratado y que no implica a los estados directamente sino que permite a cualquier particular ir y que se haga ese tipo de investigaciones entonces creo que es valioso al final de cuentas obviamente los países desarrollados tienen mucho más organizaciones por ejemplo ambientalistas preparadas y con recursos para poder participar pero poco a poco vamos viendo cómo se va dando ese nivel de participación también de nuestras demás organizaciones no gubernamentales y creo que de esto es algo que deberíamos impulsar porque al final de cuentas crea más transparencia en el sistema crea más participación ciudadana y crea que también la gente sepa que todos estos mecanismos que están ahí pues sirven para algo y lo sientan digamos más tangible sino simplemente vean ahí en el periodo como un montón de viejos reunidos en Ginebra que nadie sabe qué es lo que están haciendo ¿verdad? sino que sepan que los mecanismos están al final de cuentas para el público para que todos nos veamos beneficiados de ellos así que me parece que es algo bueno Bueno, en el caso del sistema andino de solución de controversias como dije un poco bueno, bastante rápido en la presentación que hice los particulares tienen acceso directo a nuestro sistema bien sea ante la Secretaría General o ante el Tribunal y eso es algo muy importante para nosotros a destacar porque esa es una característica en particular de nuestro sistema y sobre todo de nuestro tribunal que a diferencia de otros tribunales aquí los particulares pueden acceder directamente también los particulares y particular me refiero a una empresa grande o pequeña o a cualquier persona natural han participado también en algunos casos como coadyuvantes bien sea o de un estado o bien sea de alguna otra empresa que esté reclamando o bien sea de la Secretaría por ejemplo farmacéuticas de los países miembros fueron coadyuvantes de la Secretaría General en los casos de de Viagra en las acciones de incumplimiento en contra de tres de los países por las patentes de segundo uso y en el caso de los particulares participando ante la Secretaría General últimamente se ha incrementado mucho la participación de los particulares que además como tienen un acceso tan sencillo como decía antes que pueden hacerlo por correo electrónico o o o por correo normal o como fuera yo quiero destacar un caso de una señora que vive en la frontera entre Ecuador y Colombia y esta señora llevaba plátanos del Ecuador a Colombia y en Colombia en la entrada en Colombia el ICA le restringía el ingreso de sus productos exigiéndole cosas que iban más allá de las normas sanitarias establecidas en la decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina y esta señora nunca la hemos visto en persona esta señora mandó su reclamo por correo postal desde la frontera a la Secretaría General nunca hemos hablado con ella por teléfono no sabemos quién es es una pequeña exportadora de plátanos y ella misma buscó su prueba fue a la frontera y filmó como le restringían el comercio y finalmente se declaró el incumplimiento de Colombia que bueno se resolvió ahí en la Secretaría en la fase prejudicial digamos porque además hay igualdad entre las partes entonces ahí también quiero destacar el tema de la facilidad y el bajo costo o la gratuidad porque esa señora no necesitó pagar un abogado no necesitó gastar como les digo ni en una llamada telefónica para que se resolviera su caso entonces sí es importante destacar la participación de los particulares en el sistema andino de solución de controversias y especialmente y lo que más destaco yo de nuestro tribunal es esa posibilidad de los particulares y gracias a creo que a la difusión que hemos estado haciendo en los últimos años por ejemplo hoy en día la Secretaría General no tiene ningún caso no estoy segura de los países pero la Secretaría General como demandante no tiene ningún caso en trámite ante el tribunal en cambio sí hay varios casos en el tribunal y creo que si no es el 100% el tribunal me corregirá si no es el 100% la mayoría de los casos son presentados por abogados particulares bueno creo que ya estamos cortos de tiempo quiero dejar el espacio para una o dos preguntas solo para si hay alguna pregunta si no mi pregunta es en el siguiente sentido el comercio electrónico ocupa en este momento en el mundo global un espacio pues absolutamente importante dentro de los temas digamos que se desarrollaron ahorita y trataron los panelistas pues en ningún momento casi escuché excepto la doctora Janet de la Secretaría que habló del correo electrónico o de todos estos digamos pequeños aspectos del mundo digital entonces quería saber cómo en un sistema de solución de controversias internacionales están jugando los medios electrónicos tengo entendido y para el doctor Salcedo que existe la ventanilla única de comercio exterior que tiene Colombia por ejemplo con México hace parte del tratado para facilitar y digamos evitar demandas incumplimientos la pregunta es para todos gracias nosotros precisamente esta semana el plazo se ven la próxima semana esta semana esta semana estuvimos contestando o sea en la OMC se está estableciendo un sistema que se llama el DS Registry o Electronic Registry Instrument no recuerdo exactamente el nombre pero la idea es que todo el manejo básicamente de la controversia como tal radicación de escritos pruebas consulta por parte de las partes y de los terceros se pueda hacer a través de la plataforma digital actualmente lo que se usa es mucho es el correo electrónico pero entonces la idea es tener una plataforma segura en ese marco nosotros esta semana presente contestamos con respecto a la opinión que tiene Colombia sobre el sistema que se va a implementar y pues se está trabajando en ese tema Colombia también está trabajando con Chile entiendo y con México en el marco no de solución de controversias pero si en el marco comercial para el tema de expedición de certificados de origen digital entonces pues un poco son dos escenarios totalmente distintos pero y bueno y en el marco de la comunidad andina nosotros como que hemos venido evolucionando pues inicialmente era vía correo físico posteriormente pasó a ser por fax en este momento estamos trabajando con el tribunal y con la secretaría a través de correo electrónico y radicación de escritos vía archivos pdf y es como una práctica que ha sido aceptada por el tribunal y pues para nosotros ofrece un gran nivel de comodidad bueno solamente para complementar lo que dice Mauricio en el caso por ejemplo de la fase perjudicial de la acción de incumplimiento se celebran con las partes reuniones informativas y hemos tenido reuniones informativas que se han celebrado por videoconferencia sin necesidad de que tengan que trasladarse a Lima para llevar a cabo esta reunión en el caso del tribunal además tiene expedientes virtuales los que somos partes en controversias ante el tribunal tenemos una clave de acceso y podemos irle dando seguimiento a los casos a través del expediente virtual en el caso de la secretaría general tenemos el portal Dino de procedimientos administrativos y solución de controversias en donde están todos los casos que se llevan ante la secretaría general todos los casos me refiero a sea solución de controversias o sea un procedimiento de salvaguardas lo que sea está colgado en el portal y todos los casos ya concluidos del tribunal es decir que tienen sentencia o que están en procedimientos sumarios etcétera y estamos trabajando en el tema de expedientes virtuales para que también puedan acceder a través del internet y estamos también trabajando con el tribunal para tratar bueno el tribunal ya ha tenido algunos avances en el caso de las audiencias judiciales a través de videoconferencias falta reglamentar algunas cosas pero la idea es que la justicia sea de fácil acceso para todos que no tengan que ir a Lima que no tengan que ir a Quito para acceder a la justicia comunitaria bueno y para finalizar y complementar a Diana el tribunal en este momento está haciendo un trabajo directo con el consejo de estado precisamente de Colombia en relación con las interpretaciones prejudiciales estamos ellos nos están mandando por correo electrónico las interpretaciones para hacerlo más ágil y así de esta manera que las interpretaciones que sean solicitadas ante el tribunal sean rápidamente resueltas y enviadas a cada uno de los jueces que así lo piden gracias pues si hay una otra pregunta bien corta una inquietud para cualquiera de los panelistas que quisiera resolverla es eventualmente un estudio de caso digamos potencial no sé si se habrá presentado pero podría presentarse el marco de solución de controversias hace referencia a la situación en Colombia en los últimos ocho años a propósito de la visión del programa de gobierno del presidente anterior se concedieron como parte de su programa de gobierno en relación con el tema de la de la inversión como aspecto estratégico de ese plan de gobierno una serie de ventajas y a muchos inversionistas internacionales para lo cual se diseñó un sistema normativo muy particular particularmente la figura de los contratos de estabilidad jurídica por virtud del contenido exorbitante de muchas de esas ventajas es previsible que a futuro se puedan presentar conflictos en relación con la legitimidad y la viabilidad y la sostenibilidad futuro de esos contratos de estabilidad jurídica porque muchos de ellos son un término exorbitante además de ese contenido material la pregunta es ante ese evento en relación con esa figura quien podría tener la legitimidad tanto como por la parte activa como por la parte digamos el estado como demandante o como demandado en el evento de que algún particular o un empresario o el estado mismo quisiera reaccionar o reconsiderar la legitimidad de esta figura en casos particulares y además a qué jurisdicción correspondería eventualmente bueno no pues la la un poco para contestar en el marco en el marco y como ya lo mencionó un poco Adriana en el marco MC la legitimidad por activa solamente la tienen los estados al igual que la legitimidad por pasiva en el marco de la CAN la legitimidad por pasiva solamente la tienen los estados y en el la legitimidad por activa es tanto de estados como de particulares entonces un poco yo podría resumir lo que lo que entendí de su pregunta en esos términos no sé si hay una opinión adicional bueno en materia de inversiones la legitimidad por activa también la tienen los inversionistas pero hay que ser un ciudadano de un país con el cual existe un tratado bilateral de inversiones depende de la definición de inversión pero uno no puede mandar con base en un tratado bilateral de inversión en el país de uno no tiene que demandar en el otro país en el país de uno no tiene que acudir a la jurisdicción nacional bueno muchas gracias por su presencia pasamos al almuerzo bueno agradecemos a nuestros panelistas pero por su participación de esta forma concluimos la sesión de la mañana los invitamos a casa externadista que se encuentra en el quinto piso de este bloque y regresamos a las dos de la tarde buen provecho nuevamente nuestra solicitud de mantener sus teléfonos celulares en modo silencioso por favor para iniciar la tarde tendremos nuestro segundo panel magistral será moderado por el doctor José Vicente Troya magistrado del tribunal de la comunidad andina el tema de este panel será sistemas de integración en América Latina en él participarán como panelistas al doctor Ricardo Vigil Toledo presidente del tribunal de justicia de la comunidad andina y la doctora Adriana Dreisín de Clor de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina y ex asesora legal de Mercosur bienvenidos ya está ya lo dijeron ya no lo hicieron no lo hicieron le abrazó a todos a la gente señores buenas tardes confío en que estemos todos animosos como en la mañana para hablar de un tema tan interesante porque ciertamente es tan interesante y amplio diría yo como los sistemas de integración de América Latina para este efecto tenemos aquí la presencia de dos expositores que diría yo representan dos estilos de integración el uno es la comunidad de Andina Alacán y el otro es el Mercosur ciertamente son dos estilos cada uno con sus logros con sus desarrollos y vemos como en los tiempos que corren existen nuevas iniciativas de formar grupos o de formar digamos entidades que un poco van diría yo por el mismo camino pero cuya definición todavía no es muy precisa me refiero por ejemplo al Alba Luna Sur en fin a una serie de siempre se habló de una unión de América Latina la Alcaladi y por eso cuando se creó el pacto andino se decía la subregión andina que comprendía precisamente los países andinos en Venezuela yendo en orden de sur a norte Colombia Ecuador Perú Bolivia y Chile y también hubo obviamente algo similar en cuanto concierne digamos al cono sur de alguna manera bueno para hablarnos de los temas estos de pues son de tanta importancia tenemos aquí al doctor Ricardo Vigil Toledo estoy poniendo en el orden que está aquí constando él es presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y magistrado prácticamente por 10 años creo que pocas personas conocen del sistema andino en general y obviamente del Tribunal de Justicia en particular como él yo considero que él es realmente un experto en este tema él está próximo a lanzar un libro sobre este tema un libro que yo ya lo he leído es un libro excelente una de las muy buenas aportaciones sobre el derecho comunitario este día 20 de septiembre próximo va a ser el lanzamiento del libro en la Universidad Andina Sede Ecuador que también es otro de los organismos de la comunidad andina la Universidad así como los del Parlamento como lo es la Secretaría como lo es en fin todos los organismos la Universidad tiene su sede en Sucre el Tribunal de Justicia en Quito muy bien el doctor definiéndome al analista doctor Ricardo Yvigil Toledo es abogado por la Universidad de San Marcos de Lima es máster en la Universidad de Londres sacó el doctorado suma cum laude no hace mucho tiempo y eso es un mérito en la Universidad Autónoma de Madrid precisamente pues productos de ese de su estudio desde el libro que he estado comentando sobre el derecho comunitario tenemos acá esta dama tan conocida tan querida que tiene pues también muchos méritos académicos ella es perteneceríamos al MERCOSUR si podemos hablar del MERCOSUR y de la comunidad andina ella es catedrática de Derecho Internacional de Córdoba Argentina la doctora Adriana Drizin de Clor miembro de la lista de árbitros de MERCOSUR por Argentina ex constructora jurídica de la Secretaría MERCOSUR Montevideo Uruguay coordinadora para América Latina del programa de red global de tribunales supremos dirigido por M. Poires Maduro Florencia de tal manera que tenemos aquí a dos expertos vamos a poseer del siguiente modo cada uno de ellos me ha pedido intervir alrededor de unos 25 o 30 minutos y luego pues daremos una ronda de preguntas para quienes quieran profundizar en el conocimiento de lo que es objeto de esta mesa tiene la palabra el doctor Vigil Toledo por favor señoras y señores antes que nada muchas gracias aquí al doctor José Vicente Troia que ha hecho esta generosa presentación yo en sí en efecto soy magistrado desde el año 2002 en la comunidad y en el tribunal andino y ese mandato creo que si Dios me conserva con vida se prolongará por un par de años más lo último que ha pasado el proyecto de la comunidad andina que antes se llamaba también se conoce como el acuerdo cartagena tuvo una un cambio un cambio esencial ¿no es cierto? fue una una este un renacimiento de alguna forma la idea primigenia de la integración que tuvo lugar en el año 1979 en este país en Cartagena de Indias ¿no es cierto? con la adopción del tratado de justicia de la comunidad andina eso marca un antes y un después realmente en la conformación de lo que es actualmente la comunidad andina fue con el tribunal de justicia de la comunidad andina que la naturaleza intergubernamental que tenía hasta entonces lo que se llamó primero el pacto andino y todos estos ejercicios que se vienen repitiendo de forma inmisericordia ¿no es cierto? pero que en realidad no llegan a cuajar ¿no es cierto? como una verdadera integración ¿no es cierto? ahí se optó por un salto cualitativo por el gran cruce del río que diferencia la intergubernamentalidad con la supranacionalidad con el tribunal que iba actualmente presido de manera tal de que ahí quedó de alguna forma definida ¿no es cierto? lo que iban a hacer lo que eran en ese momento cinco países antes de la salida de Venezuela y el resto de los países del Mercosur siempre ha habido por cierto la la vocación y la primigenia de realmente hacer una una sola comunidad pero hay diferencias pues realmente muy grandes realmente abismales que que en realidad están en esa diferencia entre supranacional e intergubernamental entonces yo he anotado ¿no es cierto? estas reflexiones bajo el nombre del aporte de la justicia del tribunal de justicia de la comunidad andina y la integración sudamericana y tiene como como nota introductoria lo que lo último que ha salido de la reunión de presidentes de ambos grupos como ustedes saben el 28 de julio o sea ayer nomás verdaderamente ¿no es cierto? con la presencia de de la doctora María de Mamejía se consagró verdaderamente de la UNASUR ¿no es cierto? fue durante la fue durante el cambio de gobierno en el Perú ¿no es cierto? y la asunción del nuevo presidente hoy anda a Humala fue en el Salón Dorado fue un consejo presidencial andino que estuvo en paralelo y prácticamente nació a la vida este a la vida comunitaria por así decirlo la UNASUR una fecha muy simbólica porque como ustedes sabrán el 28 de julio es el día de la declaración de la independencia del Perú que fue la última la última trinchera ¿no es cierto? del colonialismo europeo porque fue ahí cuando en realidad se ejecutó la independencia del Perú por el general José San Martín que no es un hecho que en realidad tampoco deberíamos olvidar porque así como Simón Bolívar fue libertador y también lo es del Perú pero en el Perú como ustedes pueden ver en las banderas hay una diferencia no hay los colores bolivarianos sino hay un rojo blanco y rojo que es San Martín o sea que de alguna forma y esto lo trae un poquito a colación ha habido una vocación ya desde entonces en realidad toda América Latina o por lo menos América del Sur que debería estar unida ese mismo día el 28 de julio ¿no es cierto? hubo un mandato de los presidentes un mandato que yo lo voy a leer a aquel literato yo creo que es importante decía lo siguiente compromiso de fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración convencido de sus importantes aportes a la integración latinoamericana así como nuestra coincidencia en la necesidad de emprender un proceso de revisión de la estructura institucional y funcionamiento del sistema andino de integración y además fortalecer y dar un impulso a la integración latinoamericana reafirmando nuestro compromiso con el proceso de convergencia y diálogo entre los distintos mecanismos regionales y subregionales de integración en particular en particular con MERCOSUR UNASUR y ALAD y eso fue el mandato de los presidentes al cual no es cierto este el tribunal de justicia yo como presidente asistí y tome nota de este mandato y en eso se inserta también un poco la reunión del día de hoy donde he puesto como nombre el aporte del tribunal de justicia y la comunidad andina a la integración sudamericana la alternativa de UNASUR que ha sucedido no es cierto por eso y me refería tanto a Colombia y a la creación del tribunal de justicia y la comunidad andina no fue gratuita el cambio el cambio este de naturaleza de pasar de intergubernamental a supranacional fue profundo marca verdaderamente la diferencia entre uno y otro y entonces en el mapa de América del Sur aparte de los buenos deseos y la camaradería y de la asociación de Alad y de Alalad y de todo lo que hemos creado y seguiremos creando nunca ha habido nunca ha habido una firme vocación no es cierto hacer una cosa supranacional como tiene la Unión Europea y siempre han convivido estos sistemas en la comunidad en la comunidad andina especialmente en el tribunal nosotros pensamos no es cierto que siguiendo el modelo de la Unión Europea el derecho comunitario en realidad necesita no es cierto una cooperación horizontal entre los jueces comunitarios y los jueces nacionales esa como todos ustedes saben no lo voy a fatigar con esto es el origen de la Unión Europea y es lo que es el tribunal andino no es cierto ha venido haciendo y ahora enfrenta este mandato de los presidentes juntamente con forzar no forzar sino realmente hacer que la Unasur sea un sistema que agrupe a los países de América del Sur yo creo que es posible yo creo que es posible porque en el mandato y los antecedentes de la Unión Europea todo lo que estamos aquí sabemos que ha sido construido en base justamente no es cierto de sentencias del tribunal de justicia de la Unión Europea que nació en el primer momento no después ni fue postregado en el tiempo nació en el momento que se hizo la comunidad del asedio y el carbón como todos ustedes saben y pusieron un tribunal inmediatamente no sé por qué nosotros los latinoamericanos siempre hemos diferido el mecanismo de solución de corto si así lo hemos remitido a lo de la NAD sin embargo yo creo que habiendo estas dos diferencias entre intergubernamental y supranacional es posible hacer un acercamiento real y ese acercamiento real tiene como base una idea que nuestro tribunal diseñó ya hace como cinco o seis años que consistía en un encuentro entre los magistrados comunitarios del MERCOSUR con lo de la comunidad andina y con los magistrados nacionales y eso tuvo lugar en el año 2005 en Arequipa y en realidad fue un primer paso a una integración que yo veo que tocaba uno de los puntos fundamentales el nervio óptico que era justamente la solución de controversias y la inclusión del tema de la supranacionalidad ¿no es cierto? y la intergubernamentalidad salimos todos llenos de entusiasmo de eso pero fracasó el proyecto en su intento en la medida que algún otro país que ofrecía hacer la sede para el segundo encuentro ¿no es cierto? incluyó temas que no eran susceptibles ¿no es cierto? por el alto contenido político que tenían de ser tratados como son los procesos electorales y una serie y una las relaciones con el derecho penal con la extradición campos en los cuales solamente luego de una larga maduración se podrían tocar de manera de hacer una norma comunitaria en esos requisitos y eso fracasó y tomó mucho tiempo varios años en que se podía se pudiera volver a lo que fue el segundo encuentro que nuevamente le correspondió a Colombia soy muy contento de eso y así así lo he expresado en Cartagena de Indias nuevamente que se llevó a cabo el segundo encuentro ¿no es cierto? de magistrados tanto de la comunidad andina como del Nervo Sur en una agenda mucho más realista poco después esto ha sido antes de lo de Luna Sur ha aparecido ahora de Luna Sur y creo que con estos elementos que le he relatado a usted brevemente si creo que podemos construir algo con paso firme se lo digo de verdad porque además yo creo mucho en ello lo que hay que tener en cuenta que son los temas los temas específicos número uno segundo olvidarse por completo de la exigencia de que las consultas y ahora tocaré después ese tema tengan que ser vinculantes para ambos grupos porque eso conllevaría al fracaso ustedes saben muy bien como yo que ha sido en base a las sentencias de los tribunales de Luxemburgo que se ha construido el derecho el derecho comunitario que la supranacionalidad no es posible por el momento en este momento realmente por las diferencias que existen en los estados y países que conforman todo lo que es América del Sur sin embargo creo que hay temas que son transfronterizos temas que se vinculan con la integración física con los corredores con el medio ambiente no es cierto que en realidad si pueden ser objeto de una interpretación uniforme y que eso constituya de alguna forma el esquema jurídico de lo que va a ser la UNASUR no creo que eso sea necesario decirle mire en lo que es la comunidad andina esa norma para nosotros serán vinculantes obligatorias no es cierto pero creo que no tiene por qué el resto de países del perco sur tomar en este momento la misma apuesta que hizo la comunidad andina para eso nosotros como magistrados no es cierto en nuestras sentencias para la comunidad andina que crean el derecho también con la misma fuerza el tratado y el estatuto cuando elaboramos nuestras sentencias lo hacemos guiados y ayudados por el valor persuasivo que tienen las opiniones de los jurisconsultos de los magistrados que nos convencen y nosotros las aplicamos de manera tal de que si hay una coincidencia una coincidencia entre magistrados de ambos grupos creo que haríamos un paso positivo y real en la construcción de un garante de la legalidad del mercosur de la comunidad andina y lo que es el UNASUR la inauguración de la secretaría general de la UNASUR está situada como ustedes saben en Ecuador en Quito en una zona que se llama la mitad del mundo ahí en su inauguración al poner la primera piedra el presidente Rafael Correa dijo sin empagues lo que se necesita ahora es un garante de la legalidad de la UNASUR entonces todos estos elementos ¿no es cierto? han llevado a que varios estudiosos tanto sobre todo en ejercicios hechos por la fundación AMELA por el instituto Max Planck con Dios conversado con uno de sus personeros el día de hoy para una reunión que ha venido trabajando en estos temas donde ha estado Adriana Dreysen por cierto donde ha habido gente del mercosur donde ha habido gente de la comunidad andina y entre la cátedra entre los magistrados y en quienes ejercen estas ideas que yo ahora lanzo que van a estar en un escrito por lo tanto no es necesario tomar nota han encontrado que tiene consistencia para avanzar en esa dirección para no desplayarme mucho mire les contaré que el tercer encuentro ha sido después de mucho tiempo programado para que tenga lugar en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho yo he coordinado esto con la Corte Suprema con el doctor Lorenzetti con la doctora Helena Highton y por primera vez después del segundo encuentro de Cartagena de Indias nos sentaremos a conversar bajo un tema genérico importante y prácticamente debido a muerte para este planeta que se llama el medio ambiente entonces en esa reunión en la cual están ustedes todos invitados si no hay ningún costo será en la Facultad de Derecho de la UBA será abierto para los estudiantes será abierto para el público en general y solo en reuniones reservadas que será un solo día entre cofres que llaman los franceses entre colegas de la Judicatura entre colegas porque los jueces nos sentimos entre los pares con más confianza para poder hablar de ciertas dudas de ciertos problemas no es cierto que después podemos remitirlos a la plenaria para que sirva de de inspiración para una norma común sobre determinados esquemas empezando con el medio ambiente no es cierto que puedan convertirse en una norma común una norma común como viene siendo la comunidad internacional la comunidad internacional en el derecho marítimo en el cual yo soy un especialista todos los convenios terminan con una frase ritual casi litúrgica que dicen los jueces al aplicar este convenio deben tomar en consideración la necesidad de una aplicación uniforme internacional no le dicen a los jueces nacionales que sea vinculante haga usted lo que quiera con eso ese es realmente el gran mandato genérico en un tiempo en el cual nosotros debemos estar muy reunidos esa sola idea de la inclusión y los tratados me llevó a meditar de que ese esquema lo podríamos utilizar no es cierto entre la comunidad indígena y el merco sur y de esa manera comenzar a abordar en lo que sea posible la interpretación no es cierto uniforme en lo que sea posible respetando la supranacionalidad de la comunidad indina y la intergubernamentalidad de la de la ¿cómo se llama? de la UNASUR miren finalmente hay unas unas cosas que quiero que han caído como del cielo por así decirlo en estas reflexiones que nos han tomado algún tiempo la comunidad de jueces latinoamericana ha creado en el Brasil lo que llaman la red latinoamericana de jueces y junto con eso han creado la escuela judicial de América Latina no es cierto donde este yo voy a ir después de esta visita a este país de Colombia voy a ir a Brasilia donde hay una conferencia de estos jueces en el cual este por el momento como lo veo toman tocan demasiados temas derecho penal administrativo y entonces es difícil una concentración pero creo que se podrían hacer dentro de esta idea formidable que ha tenido un brasileño crear capítulos o secciones en las cuales se puedan trabajar en temas como el que ha motivado esta reunión no es cierto para explorar la forma de acercarnos en términos reales no de política ni de hacer apavientos para construir esto en base a una cooperación de jueces que debería ser anual o bianual y de esa manera sin que fueran vinculantes para el consul con lo que desaparece prácticamente el veto que habría de conformarse con este río que tanto he hablado yo creo que podríamos avanzar yo este no es que haga una si la estoy haciendo en realidad un pedido para que ustedes puedan concurrir ahí o a la Universidad de Buenos Aires yo he tenido un apoyo muy muy decisivo por parte de la Corte Suprema lo está convocando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Corte Suprema de la Nación Argentina en la UBAN lo hacemos por primera vez generalmente en hoteles como ha sido en Cartagena de Indias este va a tener el estudiantado va a tener gente abierta para todos como digo que es la manera como entendemos nosotros en el lunar andino que debemos empezar a hacer partícipes a la comunidad latinoamericana de estas ideas en pos en pos integración creo que me he excedido ya en el tiempo presidente pero yo quería dar estas reflexiones hacerle llegar después al doctor este Vicente Troya ¿no es cierto? lo que he escrito que está de alguna forma va a ser publicado obviamente y estaría en posición de ustedes en el internet para que ustedes puedan también no solo participar personalmente ahí sino para que si estiman conveniente escribirme y enviarles a ustedes ¿no es cierto? copia estas reflexiones e empezar este intercambio que me parece decisivo en esta época muchas gracias gracias por su intervención doctor Vigil a continuación como está previsto pues tiene la palabra la doctora Adriana Dreysin de Clor por favor si le voy a agradecer claro que si bueno buenas tardes muchísimas gracias voy a tratar de hablar en un tono alto por por la hora que imagino que nos tiene a todos y en primer lugar como no puede ser de otra manera mi enorme agradecimiento mi profundo agradecimiento a quienes nos convocaron sabemos del enorme esfuerzo que significa conformar una red latinoamericana de la manera que lo han hecho y los felicitamos por este emprendimiento y principalmente el agradecimiento es a todos ustedes que son quienes en definitiva hacen posible que hoy podamos estar aquí presentando estos modelos de integración regional que vienen desarrollándose en el caso del Mercosur a partir de 20 años aunque con numerosos precedentes de asociaciones económicas y de hecho pertenece a la asociación latinoamericana de integración a la aladi y está protocolizado allí el acuerdo que este año ha cumplido 20 años y 20 años es un buen momento para preguntarnos para efectuar evaluaciones de que de lo que tenemos de lo que queremos tener y de lo que podemos y en función de ello he pensado que no voy a hacer una presentación de Mercosur estructura modelo sistema sino que he trazado he diseñado esta presentación basándome en tres hechos que han sucedido a partir de el último diseño de este siglo o sea 2010 a esta parte no es mucho ¿verdad? pero mediante estos tres ámbitos que vamos a enunciar y reseñar muy brevemente podemos quizás respondernos acerca de qué tiene el Mercosur y hacia dónde se encamina antes de entrar en estos tres aspectos sí voy a situarlos en donde estamos porque quizás para muchos de ustedes Mercosur no resulte tan familiar de pronto lo que se pretende es instalar un mercado común del sur de allí el nombre a través de los mecanismos que son las metodologías posibles para llevar a cabo este tipo de emprendimientos desde armonizar las legislaciones coordinar políticas macroeconómicas y fijar indudablemente las pautas necesarias para esta política arancelaria que requiere toda unión aduanera que pretenda conformarse en la región fíjense que Mercosur a lo largo de estos 20 años ha sufrido numerosos vaivenes de hecho en numerosas también reuniones del consejo mercado común que es el órgano superior de este esquema se ha procedido a relanzar el proceso relanzamiento uno re-relanzamiento nuevamente un relanzamiento o sea que parece que hay una firme vocación política de que este Mercosur que tenemos permanezca en la arena internacional en este escenario en donde se ha ubicado como le señalaba a partir de 1991 es cierto como muy bien ha señalado porque si lo conoce muy bien el doctor Ricardo Vigil Toledo a este proceso que su motor es netamente político que quiere decir que nosotros no tenemos como tiene la comunidad andina o el proceso paradigmático de integración que es la Unión Europea un derecho de aplicación inmediata con efecto directo no, no nosotros tenemos otra metodología otro sistema como depende exclusivamente de los gobiernos de los estados que son a su vez quienes están legitimados para elaborar el derecho mercosureño es menester que una vez aprobado en el seno de estos organismos se ha incorporado a las legislaciones internas por la metodología que constitucionalmente cada uno de estos países establece pues bien va de suyo que un modelo netamente intergubernamental cuyas fuentes jurídicas se caracterizan por esta necesidad de ser incorporadas a cada uno de los estados tiene un déficit democrático importante y también se visualiza en el sistema de solución de controversias fíjense que hoy escuchaba muy atentamente al doctor Ricardo Ramírez cuando nos decía los sistemas de solución de controversias de estos procesos o acuerdos regionales en realidad se hablaba ahí Mercosur nace como un acuerdo de complementación económica dentro de los instrumentos que permite Aladi ha tenido hasta la fecha mi doctor aquí hay árbitros que me corrijan si me equivoco pero que creo que 15 laudos se han dictado ¿verdad doctor? alrededor de 15 laudos fíjense que bien nos va porque en 20 años se han dictado 15 laudos bueno no es porque nos vaya tan bien es porque como muy bien sí señaló esta mañana el doctor Ramírez no es un sistema confiable y cuando todos pensábamos que con la reforma del protocolo de olivos se iba a modificar el sistema creando o visualizando la posibilidad de contar con una corte suprema realmente una corte supranacional del proceso nos dimos con que tenemos otra vez un tribunal que se conoce como tribunal permanente de revisión aunque en realidad no es muy tribunal no es permanente y no es únicamente de revisión porque no es un tribunal que cuyos miembros sean full time estén abocados full time a intervenir en las controversias que se generan cada uno puede continuar con el ejercicio de su profesión en el país al cual luego va a representar dentro de el tribunal que tiene su sede en Asunción en un maravilloso edificio que los reúne en muy pocas oportunidades va de suyo que entonces no es permanente y de revisión que hace a la instancia en realidad tampoco se cumple a rajatabla porque puede intervenir como única instancia si las partes así lo determinan pero de todos modos es un avance todo lo que implique cierto paso hacia adelante en función de lo que hemos tenido y que digamos ponga esfuerzos para desarrollar la actividad que le ha sido encomendada implica un avance pero entonces ¿qué tenemos? tenemos un esquema de integración regional conformado por cuatro estados partes que se han involucrado en un proceso de estas características que ha avanzado en el programa de liberación comercial pero que no se puede tildar de una unión aduanera porque bien sabemos que hay numerosas perforaciones a esto del arancel y entonces tampoco ha logrado todavía llegar a ese estadio de integración y hecha esta introducción vayamos a esos tres puntos que quería señalar como hitos que han tenido lugar entre 2010 y la hora actual se aprobó en primer término el código aduanero de marcos indudablemente que contar con un código aduanero es o debiera ser un punto de inflexión en un proceso de integración avanzar en esta política de armonización en un tema tan importante como lo que en realidad es columna vertebral de un proceso regional no es un hecho menor y esto fue en la reunión que se llevó a cabo en la provincia de San Juan una reunión cumbre que celebró el consejo mercado común durante el año pasado y en su momento también fue fuente de optimismo de lo porvenir ahora veamos la contracara lo bueno es que el código aduanero se elaboró se firmó se aprobó en una reunión por los miembros del consejo que son los presidentes de los estados pero recordemos que es un proceso intergubernamental y en consecuencia requiere que cada uno de los estados incorpore esa legislación aduanera para que la misma cobre vigencia bueno en el haber está haber sido aprobado por el consejo y en el debe que ninguno de los estados ha procedido aún a incorporar el CAM el código aduanero del MERCOSUR segundo punto y esto ya es un avance interesante porque MERCOSUR no sólo aprobó su primer tratado de libre comercio extra región y lo hizo con Israel sino que este año con la el depósito del instrumento de ratificación por parte de Argentina último país en llevar a cabo esta incorporación está vigente o sea hay un acuerdo de libre comercio vigente entre MERCOSUR y la república de Israel cómo surge qué significa y qué sucederá con la vigencia de este tratado son preguntas interesantes pero las voy a pasar muy rápidamente se inicia la negociación pensando en un acuerdo con los países del golfo o sea hay una muy interesante propuesta política de avanzar en un proceso regional entre MERCOSUR y los países del golfo las políticas internas de los países los naturales lobbies que se desarrollan según las industrias industrias o el comercio que esté comprometido que pretenda un mayor proteccionismo o no hacen lo suyo en cada estado y es así que se avanzó con este país de Medio Oriente pero pero no de igual manera con los otros si ahora con Egipto pero como hecho y realización y vigente el único acuerdo que hay a la fecha es el que refiero y además de representar el primer y un único acuerdo comercial que tiene fuera de América del Sur quisiera destacar algunas otras características que tienen que ver con la personalidad jurídica del bloque porque hasta estos momentos se negociaba generalmente cuatro más uno y aquí ya Mercosur con su personalidad jurídica en función del protocolo de oro preto sobre estructura institucional lo hace directamente bloque país en orden a los temas que quedan involucrados van a quedar en la ponencia para que quede al alcance de todos ustedes porque de por sí llevaría toda una disertación pero lo que sí quiero decir es que está funcionando y que por ejemplo entre Argentina y este país se ha abarcado un 70% de las mercaderías de intercambio quedaron captadas por este acuerdo que si bien no eran muy importantes pero el hecho de que ahora estén desgrabadas y que el fuerte de nuestro país sea la fuente de producción agrícola y de Israel más cuestiones técnicas que interesan a la Argentina también hace lo suyo ¿verdad? La contracara bueno tenemos el acuerdo y también el desafío de que efectivamente funcione entre los estados de Mercosur y el estado de Israel este acuerdo y que no quede simplemente en un acuerdo extra región que pueda llevar el título del primer acuerdo sino que sea eficaz que sirva para algo hasta hoy dentro de todo lo pautado tercer punto se ha aprobado en el seno del primero del Parlamento de Mercosur y luego del Consejo Mercado Común lo que se denomina el acuerdo político de Mercosur y que es esta decisión pues esta decisión es muy importante porque se vincula con uno de los grandes problemas del bloque que como ya hemos señalado es la falta de una corte supranacional ¿por qué? porque en el acuerdo político del Mercosur se aprueba no no